Por esto que es un gran petito labio, toque de rimble, moldeador como un artista de cine, peluquería, crema y tratante, y maquillaje que belleza al instante, abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que a quien le importa lo que viene por ahí, ¡Ay, desmuelve! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, desmuelve! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! No es la verdad porque somos así, nos gusta la moda que nos gusta presumir, no es la verdad que llegues tú de mí, de donde se ven a los San Francisco de París. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar, a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita de verdad. Mucho potaje, de los de antes, por eso yo de nuevo cito mucho arte, y si algún lobo se me pone por delante, le bailo un rato, y una jodita de chale número cuatro, que es más barato, de aquí, lo car menos lo que video fue. Antes muerta que es sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla, antes muerta que es sencilla, hay que sencilla. ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Sí, qué sencilla! Ya, 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 ya. San Francisco de París Y hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Mezcanse tanto y tanto estudiar A veces las mujeres necesitan Una poquita, una poquita Y hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Sonríe y saluda Sonríe y saluda A veces las mujeres necesitan Una poquita, una poquita Una poquita, una poquita Antes muerta que sencilla Hay que sencilla Hay que sencilla Antes muerta que sencilla Hay que sencilla Hay que sencilla Bravo Bravo